Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hablan Las Paredes por Globovisión. Un placer saludarles. Un honor, como siempre les decimos, que nos permitan entrar en su casa y compartir con ustedes temas de mucho interés. Hoy estoy seguro que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de cuando esa persona especial ya parte, cuando esa persona que ha compartido conmigo tanto tiempo, pues ya no está, pero vamos más allá. Aún la o lo sentimos con nosotros, cuando quizás lo vemos todavía, cuando quizás sentimos que está acostado al lado en la cama. ¿Qué estamos haciendo bien o qué podemos estar haciendo mal para que ese ser no termine de hacer su viaje al otro plano? Con nosotros, la voz más autorizada en este tema en el país, estamos hablando del ángel Gabriel Novoa, como siempre le digo yo, él es evidente y astrólogo, amigo además. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. No vale, para nosotros créeme que estamos esperando muchísimo este encuentro y de verdad que es un gran placer. Comencemos por eso. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un alma? Bueno, cuando la persona se va de este mundo, tiene un cuerpo, un cuerpo igual al mismo que tuvo cuando estuvo encarnado. O sea, la persona conserva su fisionomía, conserva su característica, conserva su personalidad y la memoria también. Eso hace que ese ente o esa alma que parte y sale de ese cuerpo quede todavía conectado con la familia, quede conectado con su pareja inclusive y empiezan a suceder una serie de eventos y de situaciones que muchas personas llegan a sentir la presencia de ese ser amado en la casa. Vamos un poquito más allá. Yo siempre pongo como referencia a la película Ghost, la sombra de un amor. Me parece que es algo que es perfecto para graficarlo y sé que el público que nos está viendo seguramente la vio. Cuando el protagonista muere en un accidente, él incluso sale corriendo detrás de quien lo asesina, porque él no sabía que estaba justamente muerto. Una persona cuando fallece, ¿cuándo realmente sabe que falleció o no? ¿Qué pasa en ese momento? Sí, tenemos a varios prototipos de personas que les pasan cosas distintas. Está la persona que muere de viejito, muerte natural. Esa persona ya sabe que va a fallecer, ya está claro de lo que le va a pasar y en ese momento pasa al otro mundo y a veces tarda unas horas en reconocerse que está en otro lugar. Como he visto también personas que también son mayores, pero no saben que están del otro lado y pueden pasar años y no saber. Es como un estado de una ensoñación. Están las personas que mueren por accidentes repentinos, ya sea en vehículos o asesinatos. Realmente pasa que algunos de ellos no saben qué pasó. Se quedan en un intermedio por un tiempo hasta que luego de un mes, dos meses o tres meses, la persona reacciona y sabe que está ya fallecido. Pasa mucho con las personas que tienen accidentes de tránsito, con las personas que sufren muertes por asesinato, también pasa bastante. En el caso de estas personas que ya cuando se reconocen que están así, intentan a toda costa hacer contacto con su familia, con su pareja, con sus hijos y empiezan a generarse estos eventos paranormales dentro de la casa. ¿Como cuáles? Como sonidos, como escalofríos que no son los mismos de siempre, como esa sensación de que algo se está sentando en la cama o en una silla, inclusive. Los sonidos, los aromas. La persona comienza a sentir la presencia y solamente es porque está tratando de decir estoy vivo. Estoy vivo. Eso es lo que quieren decir. Pero no está vivo. Por lo menos así como nosotros conocemos, desde esta perspectiva no está vivo. Exactamente. No está vivo desde este punto de vista. Exacto. Pero continúa la vida porque contiene memoria, contiene esencia de la persona, porque trata de hacer una manifestación física. De hecho, hay personas que dicen, pero es que yo no lo soñé más, no sé qué pasó después de eso. Y resulta que en realidad es que hay personas que se bloquean tanto por el hecho de la muerte que no pueden sentir a la presencia, pero no significa que no puedan o que ellos no quieran hacer contacto. Sucede que cuando una pareja se ama demasiado o se amó toda la vida, esas personas que se conocieron de jóvenes, duraron 20, 30 años, 50 años, ese tipo de personas que realmente estuvieron toda su vida juntos, la alianza, la energía que se llegan a compenetrar tanto en la cama, porque tú duermes con esa persona ocho horas mínimo, más o menos, durante tantos años, algo de esa energía se une, se mezcla. Es así. Y al momento de la separación, de la muerte de uno de los dos, por eso es que dicen, pero es que mi abuelo se está llevando a la abuela, ¿qué es eso realmente? Es que la energía es como una simbiosis, de hecho. Quedan tan compenetrados que cuando uno se va, el otro sistema físico, energético del cuerpo de la otra persona comienza a fallar. Ya sea también por la parte emocional, por la parte de la continua referencia de estar con esa persona y después no tenerlo, luego llega a sentir esa separación y la persona, bueno, pasan meses, días o pocos años y ya fallece. Vamos a hablar en la próxima parte, estamos hablando con Ángel Gabriel Novoa. La persona fallece, ¿ok? Vamos a verlo desde el punto de vista del fallecido ahorita, ¿ok? En la próxima parte, o sea, me fui, dejé algo, ¿qué es lo que puede estar pensando, qué es lo que puede estar sintiendo, qué es lo que quizás quiera decir esa persona que se va? Y luego también en la próxima parte vamos a hablar de quién se queda, ¿qué le quiero decir, qué le quiero comentar, cómo canalizar todo eso para luego, que me parece que es importante también, dejarlos partir, que eso es fundamental, ¿ok? Ya venimos con más, esto es Hablan las Paredes por Globovisión, usted no se va allá, ya estamos de vuelta. Hablan las Paredes por Globovisión, el tema de hoy, relaciones después de la muerte. Nos acompaña Ángel Gabriel Novoa, él es vidente y astrólogo. La persona fallece, vamos a hablar ahora de quién se va, ¿qué está sintiendo justamente en ese momento? Se percató de que fue, sin embargo, puede ver a quien ama, puede ver espacio en su cama, voy más allá incluso, puede ver con el tiempo que esa persona puede estar también con otra persona, háblame de eso. Bueno, hay personas que al irse de este mundo, llegan a estar sintiendo, llegan a sentir esa sensación de pérdida, de soledad, inclusive por no poder compartir, aunque ven a nuestra, a su familia, ven a su esposa, a sus hijos, llegan a sentir la separatividad típica de no poder interactuar con una persona y de paso sentir que la persona está llorando, se siente mal y no poder consolar a esa persona. Llega a sentir, los llegan a ver y los llegan a escuchar. Realmente podemos comunicarnos con ellos o la persona que queda aquí puede comunicarse con ellos, pueden hablarles, inclusive ellos los van a escuchar. Lamentablemente uno no tiene todavía desarrollado esa capacidad de sentir, de recibir, de decir, ah, ya sé lo que quiere, sé lo que está pasando. No puede. Sin embargo, te está escuchando. Eso pasa en todos los casos que he tenido la oportunidad de hacer contacto. Sé que los están escuchando. Ellos así lo comentan. Mira, sé que el otro día fuiste a la casa de fulanita. Me di cuenta que cambiaste la habitación. Me lo dicen a mí. Ya sé que estás saliendo con alguien. Lo han dicho. Como también otros que se niegan a que la persona continúe su vida. Eran celosos aquí, van a ser celosos allá cuando vayan a ser. También. Pero total y radicalmente. Wow. Y hasta el punto de que la persona llega a sentir que cada vez que va a un encuentro, siente que de repente pasa algo internamente, pasa algo afuera, pasa algo que le hace sentir que no. Y ese pasa algo es por el, digamos, el alma que partió que no les permite justamente reencontrarse con su vida. ¿Puede ser? Y hay dos factores. Uno es el psicológico. Claro. Que la persona se convence a sí misma de que su pareja no le va a dar el permiso, que le está siendo infiel inclusive. De hecho, hay un tema de fidelidad todavía después de la muerte. Y bueno, me ha tocado los dos casos. Uno en que aparece el hombre o la mujer y le dice, mira, ya yo estoy en otro mundo, te permito que sigas tu vida y ojalá que encuentres a alguien. Lo han dicho. ¿Cómo está el otro el que dice, no voy a dejarla y voy a estar aquí hasta que yo quiera? Dios. Están los dos casos. ¿Y qué tan malo puede llegar a hacer eso para una pareja? Perturba. Llega a un punto de que porque lo único que pueden hacer ellos no es nada físico realmente. No pueden tocarte a menos que sea, hay muy pocas almas que pueden hacer eso. Pero la mayoría, lo único que puede hacer es interferir a través de los sueños o los sentimientos porque es una entidad que está al lado. Es como cuando tú llegas a una casa y sientes que la casa está pesada o que está ligera y te sientes mejor. La misma sensación. Vas a sentir a la persona que está a tu lado, a tu pareja que está allí y hay una sensación de tristeza, de soledad, de rabia inclusive y no sabes qué te pasa. O sea, tú lo interpretas como un sentimiento tuyo y eso les pasa frecuentemente a las personas. De ahí que hay que evaluar si es algo psicológico o es realmente una situación donde la persona no le permite. ¿Cómo lo puedo diferenciar? ¿Cómo sé que es uno y no lo otro? Por ejemplo, cuando ya la persona está tranquila y dice, ya yo quiero continuar mi relación, otra relación de pareja, quiero continuar mi vida y se convence o ya pasa el tiempo y dice, ya quiero vivir una experiencia. Eso significa que psicológicamente dio el paso a sentir que ya tú diste ese paso, te estás tranquila o tranquilo y de repente sientes la presencia de la persona. Esos son muy pocos casos que ocurren. De hecho, una señora me dijo una vez, yo de hecho, yo le digo, le digo que las personas pueden estar máximo en este mundo unos, el primer año, el segundo año y el tercer año máximo como rondando y cada vez menos, se sienten menos. Pero la señora me dice que tenía 16 años con la persona acostada en la cama. 16 años no es normal. Primero, no es la persona, no era su pareja. Si había alguien que estaba sintiendo, era cualquier entidad que pasó por ahí. Y segundo, puede ser la parte psicológica. Entonces hay que hacer una evaluación. Ya uno como experto, uno va a los lugares o habla con la persona o atrae a esa alma a ver qué está pasando y te das cuenta. Ángel, tener el clóset lleno de su ropa, guardar todo todavía, las fotografías por toda la casa, etcétera, que podamos nosotros entonces canalizar todo ese montón de cosas. ¿Qué significa justamente eso? Que tengamos esos momentos en los cuales sintamos esa alma ahí presente. Bueno, varias cosas. A ver. Varias cosas. Porque resulta que cuando tenemos todo en nuestro, la persona tiene todo eso allí guardado, ya sea, hay personas que dejan el cuarto intacto y no permiten que nadie entre. O lo tienen casi como un museo. Entran a hacer contacto con su familia porque saben que ahí hay una energía especial. Lo interesante de esto es que hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar porque, de hecho, muchos, yo diría que más del 80% de ellos me dicen, quiero que mi mamá, quiero que mi pareja, quiero que mi familia venda eso, regale mi ropa, cambie la casa porque siento que le duele, me lo dicen. Siento que le está afectando, que no es bueno y yo quiero que eso pase. Lo dicen como un deseo. Me parece muy bien. ¿Cómo soltar? ¿Cómo dejarlo partir? ¿Cómo dejar y cerrar los ciclos? Eso es lo que vamos a conversar en la próxima parte. Esto es Hablan las Paredes por Globosición. Usted no se vaya. Ya venimos con más. El final de este Hablan las Paredes en la noche de hoy, interesantísimo. Por demás, les prometo una segunda parte cuando así lo permita la agenda de nuestro querido Ángel. ¿Cómo dejarlos partir? Hay algo que es fundamental y es la aceptación. No se puede tener la aceptación cuando nos ligamos a un pensamiento o a una emoción de que es injusto. Cuando creemos que es injusto, que realmente lo es en algunos casos, es injusto por todas las vías. Empezamos a culpar a Dios porque no nos escuchó, porque no le dio la protección adecuada, porque hasta culpan al propio muerto. Le dicen, ¿por qué me dejaste? Como si tuvieran ellos la potestad de la vida y la muerte. Y ellos en ningún momento tienen esa capacidad de alargar. De hecho, hay personas que dicen, pero es que él me prometió que él iba a estar por el resto de mi vida conmigo. Entonces, como una persona, o sea, es un juramento bonito porque en realidad es algún gesto de amor. Y les aseguro de tanta gente que he visto que ese amor continúa. Y resulta que hay que soltar, hay que aceptar que hay situaciones que se nos van de la mano. Se va de la mano de Dios, se va de la mano del hombre, inclusive, porque hay accidentes, porque hay situaciones que todavía no son controladas en el mundo, inclusive médicamente tampoco. El médico trata de hacer lo mejor que puede hacer, pero el cuerpo humano todavía hay demasiadas incógnitas. Todavía todo lo que se hace es casi, aunque hay una ciencia por detrás de mucho tiempo, hay cosas que se le salen de la mano. Entonces, tenemos que aceptar que hay una voluntad no divina, porque ahí en este caso, diríamos, ¿es voluntad divina que se fue o realmente le tocaba o fue un accidente? Hay que soltar eso. Sencillamente, si es voluntad divina, maravilloso, será. No podemos entender la magnitud de las razones fundamentales. Si es un accidente, aceptarlo. Digo que la aceptación es ese paso que uno da para darle felicidad a tu pareja que se fue o a tu familia, a tu familiar fallecido. Darle paz a esa persona es la aceptación, es la razón fundamental por la cual intentar aceptar que se fue. Y darte la oportunidad a ti también, porque no hay otra forma. Claro, es otra cosa. Quizás la pregunta va para los dos. Y tú eres perfecto porque te comunicas con los dos. El que se va y el que se queda pueden estar pensando, me fui, quiero saber si queda bien, si está bien. Por supuesto. Y el que se queda dice, quiero saber cómo está, quiero saber si está bien. ¿Cómo lo sabemos? Por sueños, que es la vía de comunicación de ellos. A través de un contacto que se pueda realizar a través de mi persona, que yo hago ese intermedio, ese contacto en grupos privados. Este, se sabe, pero hay una sensación en el corazón que te lo dice. Te dice, yo siento que está bien. Ya mucha gente me lo ha dicho. Yo vine a corroborar nada más a ver si estaba bien. Como hay personas que vienen a esa sesión, dicen, yo siento que está mal. Y cuando hacemos contacto, en realidad algo le está pasando. ¿Y qué le puede pasar a un ser fallecido realmente? Buena pregunta. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Si en ese otro lado hay personas que se quedan intermedios atrapados, bueno, hay que ayudarlos, hay que pedir por ellos. Pero en realidad no les va a pasar más que la preocupación que tienen hacia la familia. Y hay que darles paz. Ustedes tienen que llamarles a ellos a través de la mente y del corazón y decirles, mira, quédate tranquilo. Nosotros estamos resolviendo. Ayúdanos con lo que puedas. Pero todo lo que está aquí, desde este lado para acá, es correspondencia de nosotros. No podemos darle a ellos el valor o el peso de que ellos van a hacer o resolver nuestra vida completa. Es así. Tenemos que empezar a aceptar. Hay personas que les hace falta terapia con psicólogos para ayudarse a trascender esa experiencia. Hay personas que dicen que jamás lo van a trascender. Y está bien, es una decisión. Todo es una decisión. Es una decisión aceptar y dejar partir a la persona. Es una decisión amargarte toda la vida. Es una decisión decir, bueno, voy a darle la oportunidad de que él siga su camino y avance y yo también. Y hay algo fundamental. Esto nos plantea que tenemos que aprender qué pasa más allá. Claro. Eso es una ley fundamental que cuando ocurre tenemos que darnos cuenta de que por algo está ocurriendo la muerte. Vamos hacia allá porque todos vamos hacia allá. Y tenemos que entender qué está pasando del otro lado. Y hay que buscar, hay que aprender, hay que conocer. ¿Tienes un evento pronto? Vamos a hacer un evento, se llama Fuerzas de la Naturaleza. Lo vamos a hacer en Puerto Ordaz. Por primera vez voy a estar allá con toda la gente. Es un taller con el reino de la naturaleza, los cuatro elementos, los espíritus de la naturaleza. Va a ser un evento muy especial. Los invito realmente. También lo vamos a hacer aquí en San Antonio de los Altos. También va a ser en Caracas. Así que muy atentos a esta oportunidad que voy a dar para acercarnos un poquito a ese reino de la naturaleza. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti también. Era espectacular. Muchísimas gracias. A ese nos ponemos a pensar justamente en la persona que ya se nos va. Y nos olvidamos del que tenemos justo al lado en este momento. Aprovechar que lo tenemos vivo, que está viva junto a nosotros. Démosle todo el amor, todo el cariño y toda esa pasión que obviamente la relación merece y necesita. Si ya no está contigo, recuerda todas aquellas cosas hermosas justamente que te dejó. Aquellos recorridos por la vida que disfrutaron de una manera simple y llanamente espectacular. Dale gracias. Y eso sí, deja que se vaya. Que se vaya con sus sueños, que se vaya con todas esas alegrías y con todos esos regalos de la vida que te dio. Eso guárdalo muy dentro de ti. Él o ella ya no está. Está en tu recuerdo y en tu corazón. Pero la vida la tienes tú. Aprovechala. Antenla y vívela a plenitud. Hasta acá hablan las paredes. Cuídense mucho. Feliz noche y como siempre decimos, que tengan buen sexo.